No tiene pelos en la lengua, pero a veces eso no es bueno. Agarré su paleta, lo tiré. ¡Ashley, mi paleta! Y va, y le agarro la blusa y se le sale la chichi. Oigan, ¿y nunca ya se habían retirado? ¿Eh? ¿Hace cuánto no vienen a la Ciudad de México? Hemos estado aquí, estuvimos grabando la voz, entonces... No trates de manejar como yo, escorpión. ¿Manejas culero o qué? Muy, muy. Horrible. ¿Quieres café? Es que, ¿sabes qué? Me encanta usar el freno, entonces la gente... ¿Has oído road rage? Ajá. ¿Cómo se dice eso en español? Como, este... Pues no, como, no sé, como... Soy desesperada manejando. No, no saca su enojo al volante. Ajá. No, tampoco. Histeria. ¿Sabes qué me pasa? Como soy muy competitiva, cuando pongo en el Waze, dice que llegas a las 10 y cuarto, digo, no, voy a llegar a las 10.05. Le quieres ganar al Waze, le quieres ganar minutos. Exacto. Por eso, tú eres de las mías. Y quieres un dato que me va a dar mucha pena, pero lo voy a decir, no sé manejar. Ay, ¿tú no sabes manejar? ¿Por qué? Yo creo que en otra vida algo pasó horrible en un coche porque me da pánico, o sea, me pongo atrás del volante y me da pánico. ¿Lo intentaste? Sí. Y es más, ya tomé todo el curso escrito, fui a las clases, ya sabes, de manejo... Pero no se atreve. De libro. Ajá, ajá. Pero me pones atrás del volante y te lo juro, me sudan las manos, me pongo muy nerviosa. Bueno, yo aprendí a manejar. Entonces, ganas mi chofer. Nos fuimos una temporada a Los Ángeles a vivir para estudiar música y ya sabes. Y yo no sabía manejar, pero íbamos a estar allá seis meses y dije, qué pena estar todo el tiempo. O sea, ya tenía 18. Pero en ese entonces no existía un Uber. No, claro. Y las calles son enormes y las distancias están caronas. Exacto. Yo dije, bueno, tenemos que aprender a manejar. Además, ya tenía 18. Entonces, Ashley y yo rentamos un coche. Pero de los más chiquitos. Para que pudiera medir. Imagínate, para estacionarnos, yo me salía y agarraba a un tipo de la calle y les decía, oye, ¿nos puedes estacionar? No sabíamos cómo. No, o la mejor fue, ya teníamos licencia mexicano, pero nunca tuvimos que tomar un examen. Ajá. Ajá, en eso no se dice. No, no te preocupes. La licencia en México la sacas más fácil que la lengua aquí, cabrón. Bueno, pero... Bueno, el caso es que tengo una licencia para siempre, pero nunca tomé. Ajá, permanente. Tenemos el permanente. Pero yo tengo licencia. Pero nunca tenemos que aprender las reglas. Entonces, en Los Ángeles, yo ya sabía que siempre podías dar vuelta a la derecha aún con el alto. Ajá. Entonces, yo dije, pues si es la derecha, supongo que lo mismo para la izquierda. Bueno, para Hannah, amarillo es como una recomendación. En Los Ángeles hay muchos momentos en donde hay cuatro para ir a la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces, yo siempre pensaba que como no me sabía las reglas, también me podía dar una vuelta a la izquierda. Ajá. Y muchas veces en las intersecciones sentía como un flashazo de luz y dije, Ashley, paparazzis en Los Ángeles. Y meses después eran... Y les de Hannah no somos tan famosas. Bueno, meses después sabía que tuvimos muchas multas. Ah, bueno, lo bueno es que aquí en México cada quien se va con su golpe. Yo les voy a dar una clase de supervivencia aquí en Chilangolandia. Venga. Para que no tengan ningún pedo. Ok. Por ejemplo, si vas en un tope, depende, si traes cuatro por cuatro, la pasas así. ¡Ah! Y ya. El punto es, ustedes hay que tener confianza. Si vas a pasar por un lugar también, nada más saludas. Es como la licencia, nada más saludas. Ya, si te ven seguro, te dejan pasar a cualquier privada. ¡Ah! Pero aquí, ahorita le buscamos a quien le metemos la madre. ¡No! ¡Sí, no hay pedo! ¡No! ¡Toma madre! ¡Ah! ¡Te cagaste tú! ¿Ves? La chocamos y todo. ¡Todos somos amigos! ¡Mírenle a tu la madre ahora! ¡No! ¡No! ¡Me caes muy bien! Oye, ¿qué traes un poco de drogas? Oye, nada más drogas naturales, por favor. Artificiales. ¡Eso! Voy a hacer hormonas en el pollo. ¡Me caes bien! ¡Lo asustaste! ¡No lo asusté! Así están acostumbrados. Vive en el DF. En la Ciudad de México, no hay problema. Oye, ¿qué hacen aquí? ¡Qué milagro! Que vienen a darse su pinche baño de pueblo. Oye, queríamos subirnos al coche continuo. Aunque no creas, mitad de nuestra vida hemos vivido en el DF. ¿En el qué? En el DF, Distrito Federal. Bueno, ya no sé, es Ciudad de México. ¿Ves cuántas cosas han cambiado? La Ciudad de México. Habla bien que no te van a creer. Exacto. ¿Cuáles son los mitos urbanos que han escuchado sobre México, los mexicanos allá? ¡Chupacabras! 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 ¿Sabes que yo hasta hace como unos meses me dijeron que no era cierto? Jana, tú hace un mes te entraste que no existen las sirenas. ¿Cómo no? Se llaman Hush. ¡Ah! ¡Ay, qué romántica! Te voy a contar una historia verídica. Estaba en Houston, ¿ok? Y estaba en una calle. Porque no sé cómo decir freeway. En la carretera, autopista. En un periférico. En un periférico, ¿no? Y yo estaba en el Uber. Y iba a una cena y dos coches adelante de mí. De repente uno se para y el otro así. Y te lo prometo. Haz cuenta, en donde ves el coche blanco. Se salió y le apuntó la pistola. Así yo estaba así. Entonces a mí me da mucho miedo mentarle la madre a la gente. Porque nunca sabes si están teniendo un mal día. Y te sacan una pistola. Y más hoy en día, ¿no? Está bien nada más que Scorpión siga trabajando aquí en México. Que no se vaya a Estados Unidos. Y más al sur de Estados Unidos. Ya he grabado. Ya he grabado en Los Ángeles, en Nueva York, en Rusia. Vete a Texas. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Y entonces cuál les gusta más? ¿Dónde les gusta más vivir? ¿Allá en Texas o acá en México? La verdad, la verdad, me encanta México. ¡Ay, sí, pinche me llame el onda! ¡Te lo prometo! No, ¿sabes qué? ¿Qué? Lo bueno es que no tenemos que escoger porque mitad del año estamos aquí y la otra mitad estamos allá. Ajá. Entonces, llegar aquí y comer tacos. O sea, la comida mexicana no se puede comparar. Y aunque en Estados Unidos lo traten de hacer, no es igual. O sea, ahí dices unos tacos y te llegan a Taco Bell. O sea, eso no son tacos. Pero bueno, hasta eso hay placeres culposos. Ah, no, a ver, cuando yo estoy muy borracha Taco Bell es mi... Pero ahí les va algo. La pastilla de Dorito es la medeta. Sí. Pero ahí les va algo que aprendí. Ajá. Cuando vas a un restaurante mexicano. Ah, esto es lo máximo. Si tú pides un queso, te traen cuadritos de queso. Claro. Tienes que decir queso para que te traigan el queso derretido. Es que un día fui con Hanna y dijo, ¿can I have some queso? Le dije, Hanna, ¿qué en la calle eres, güey? O sea, pide queso, o sea, eres mexicana. Y le dije, mira. Le dijo, mira. Y me lo comprobó. Le dijo, ¿can you bring me queso? Y le traen bloques de queso. Y le dije, ¿pero cómo? ¿No pediste queso? Ah, el mesero era mexicano. Ah, que eres queso. Le digo, no inventes. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Cuántos años ya tienen robando en la industria discográfica? ¿Cuántos nos han robado la industria discográfica? 20 años. ¿Sí? ¿20 años? ¿No, Amy? ¿A qué edad empezaron? ¿A los tres? ¿Tienen 23 años? No. Empezamos a los 14 y 15. ¿A los 14 y 15? Bueno, a los 14 y 15 firmamos con Sony, pero el disco salió. Yo cumplí 15 grabando el disco. Mis 15 años fueron en el estudio. O sea, ¿eran menores de edad cuando se volvieron famosas? Sí. Ah, o sea, antes de eso no cuenta su carrera. Bueno, cantábamos en coros de las iglesias, en festivales, rodeos. Cantábamos en la prisión estatal más grande de Estados Unidos, en Angola. Eso estuvo padrísimo. ¿Y cómo es? No se puso un erudón, no le dieron, no le dieron, no le dieron, no le dieron, ¡eh, mamacita! Solo hay un área. Hay nada más un área que está completamente encerrado que sí pasábamos y nos decían quiero tus carnitas. No, había uno que estaba colgado de las rejas haciendo así. No hay nada que odie más que este, como que tú estás, ¡uh! Sí, ¿sabes cómo? Pues sí, pero... ¿sabes cómo hacen los visteces? ¿Cómo? ¡Ah! Sí, pero contigo es diferente porque te conocemos. Ajá. Pero alguien que sabes que como ha violado y así, pues no. O que ha matado a... Diferencia, diferencia. Pero la mayoría de los presos no estaban encerrados porque es una isla y no hay forma que puedan salir. Y ellos hacen su propia comida, siembran todo, son autosuficientes. Ah, cabrón. Entonces, la razón que ese rodeo es tan famoso es porque como ellos están interactuando con los toros, ellos quieren... O sea, los presos son como que los payasos y todo. Son los que juegan póker ahí en un lugar con toros. Ajá. Que a mí me encantó es que ponen una mesa y están jugando póker. Ajá. Y sueltan un toro. Ajá. Y el último en pararse de la mesa, gana. Ajá, pero, o sea... Pero es tan famoso porque los presos... Ajá y yo teníamos 12, 13, cuando cantábamos ahí veíamos un preso así, ¡puuu! Lo levantó así. Pero son famosos porque los presos quieren llegar al hospital para salirse de ahí. Ah, claro. Oye, eso es como de los gladiators casi casi, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno nuestros papás, ¿no? Así, vayan a cantar a la prisión. Para salir de vacaciones. Que los abro cien a algunos presos. Sí, y ustedes de menores de edad, ¿no, piches? Ahí tenemos como 12. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Les gusta el placer? ¿Cuál es su placer más grande? Los chocolates. El vino. Ay, una borracha y una diabética. Exacto. Vino, vino tinto. Vino tinto, sí. ¿Sí eres así de que siempre comes con tu vinito? No, no, no. Ella es de cinco botellas día, ¿no? Así de que, uh, si me empedo de más, pues se me olvidó cenar. ¿Y chocolates de qué te gusta la tija? Ay, todo tipo. Más bien, soy dulcera, soy postrera. O sea, Hanna come solamente para el postre. ¿Cuál es el postre más atascado? Tres leches. Ay, ese no está tan... ¿Cómo? No. Tres leches cubiertos de chocolate y con espolvoreado de azúcar. Pues no, un tres leches es lo mejor. Y lo más chistoso es que yo soy cero dulcera y Hanna es cero borracha. Ah, ¿no tomas? O sea, una o dos copitas, pero no se come, hermano. ¿Qué tal? Le digo, es que ¿cómo no te gusta tomar? Pero está bien, porque luego cuando abrimos una botella así, o nos regalan una botella muy chingona, pues yo me lo tomo. ¿Cómo le has... Si te ha tocado que te toca cargar a tu hermana, porque ¿cuánto se llevan de altura? Yo mido un 80. ¿Un 80? ¿Y tú, Hanna? Yo creo que unos 60 y... No, de hecho tenemos videos de que yo estoy así, he tirado en el sitio. ¿Y tú cargando a tu hermana? No, no, no me graba, me graba. No, ahí sí, ella llegó así, que ella se encargue de... De... Pues de aguantarse. Sí, y ni la cámara me puede apagar, Irene. A ver, ¿cómo es la mejor manera de curar una cruda? Dicen que tomar un chingo de agua antes de irte a dormir. Es que yo he hecho eso y no sirve. Solo tengo más ganas de vomitar. Creo que la mejor forma de curarlo es conectarla. ¡Ah! Dicen la no borracha, ¿eh? Exacto. Claro que no, Hanna, porque en algún momento tienes que dejar de tomar. Pero tú me dijiste eso hace tres días, hay que conectarla. Oye, yo lo conecto muy bien. Y sigas peda, dice. Yo veo que te ha funcionado muy bien. Cuando ya se vuelve un estado normal, ya está bien. Oigan, ¿y nunca se lo han retirado? ¿Eh? Yo creo que todos los artistas se retiraron en el COVID, pero porque no teníamos escenarios. Ah, pues sí, eso sí, pero... Bueno, Hanna se embarazó, entonces fue como que es neta, no voy a ir a poder hacer eso. Tuve mucho tiempo libre durante el COVID. De repente, ¿cómo? Hubo mucho Netflix en el COVID. Ah, ¿sí? Ay, te dedicaste a tener hijos. Me dedicaste a tener una vez. ¡Oh, pero me hubieras hablado! Yo hago paquetes para empresas. Dos por uno. También, si necesitas la parejita, también. Lo que necesiten, aquí está su servilleta. Pero ve, te conocimos muy tarde, Scorpio. No, pero ya pueden ampliar así el sector. No, como tenemos una gira muy chingona delante. Yo les consigo niñeras y después les ponen a cantar, así como ustedes que las exploraron desde chiquitas, ponen a explorar a sus hijas. ¿Sabes qué? La mitad de la gira Jana estaba embarazada y teníamos fechas. Y él decía, Jana, porque Jana obviamente toca todos los instrumentos del universo. Entonces, le decía, ¿cómo vas a tocar la mandolina con esa panzota? Porque le creció así y bien, ¿eh? Ajá. Bien. ¿Y la subiste o no? En los shows un poco, sí. Y luego los últimos dos meses son espantosos porque todo, todo es grande y todo está hinchada y, pero luego ya, pasa y muy bien. Todo se vuelve a acomodar en su lugar. Y los antojos y de por sí, desantojadiza, embarazada. ¿Qué fue lo más cerdo que te tragaste así de ahí? Ah, yo creo que helado todos los días. Literal, tenía mi galón y medio de helado. Fui súper heladera. Pero es que Jana come muy mal, entonces embarazada no es lo mismo. Lo peor. Que tengo que decir que nuestra peor etapa de nuestra carrera, Jana estaba más gorda que cuando estaba embarazada. No, lo peor es cuando ves a alguien, esto le pasó a Ashley, me quería morir. Estábamos en un set para ir a un programa de televisión y la productora del canal estaba platicando con nosotros y traía una camisita, ya sabes, como que parecía que era una panza. Y Ashley va, le toca la panza y dice, ay, ¿cuántos meses? Y me dice, no, no estoy embarazada. Es panza normal. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. La última que me pasó fue en el cumpleaños de Jana, un amigo de mi hermana, bueno, su hijo tiene dos años, entonces voy con la esposa y le dije, ¿ya vas para tu segundo? Me dice. No, mames. Me dice, no, es que no he podido bajar la panza y yo. No, pero la mejor fue la del programa de televisión porque luego nos dicen, lleva dieta más de ocho meses. Pues que me pases su dieta porque no funciona. Eso es lo peor. Pero eso, ¿ese programa fue en vivo o no? ¿O fue como detrás de cámaras? No, fue la productora. Ah, bueno. Fue la productora del programa. Ah, no, entonces. No, además se dijo, no, sabes qué, se dijo cuando dijo, no, no estoy embarazada, digo, entonces tira esa blusa porque estás muy agada, pero tira esa blusa. Entre mujeres hay que decirnos la verdad. Tú tienes problemas de comunicación, ¿verdad? Te daba un chingo de pena las cosas. Sabes que es algo que sí, la gente que me conoce, soy súper sincera. Ajá. Te puede caer bien o mal, pero yo espero lo mismo de ti. O sea, tú un día me puedes decir, Ash, si te ves de la chingada y te digo, ok, gracias. Brutalmente honesta. Sí, así hay que ser en la vida. Ah, ok. Odio a la gente que, ay, sí. Ay, te ves perfecta, amiga. No tiene pelos en la lengua, pero a veces eso no es bueno. Pero a veces sí es bueno. Ojalá es la prudente. Sí, sí es prudente, pero cuando de repente llega a un lugar y dice, esto es una porquería, no sé qué, le digo, oye. A ver, Hanna, cuéntales de tu baby shower. No, 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 entonces, mi mamá estaba muy feliz de organizarme un baby shower. Nuevamente, somos de un pueblo en Luisiana, ya sabes. Y es como, es un evento muy importante para todas las mamás. Las señoras son súper estudiantes. Todas las señoras de la ciudad, ¿vale? No, no de la ciudad, del pueblo. O sea, es como una comunidad en donde es muy, muy conservador todo. Entonces, mi mamá, y le digo, no, no, la verdad, me dice, por favor, hazlo por mí, quiero celebrar. Todas sus amigas de la iglesia. Entonces, ya sabes, llegan, no sé, 300 personas. No, Hanna, tampoco. Bueno, los eventos. Eran como 20, güey. ¡No! Claro que no, era un evento. ¡Hanna! Era el evento del año. Del año. No manches, todos caían en la sala. ¡No! Bueno, está bien. No le hagas caso, estaba borracho ese día. El chiste es que están todos los de la ciudad, o sea, los amigos de la comunidad están todos ahí. Y ya sabes, todos se entregan, están muy felices con los regalos de los bordados y ya sabes, ¿no? Entonces, de repente estoy abriendo. Todo, ¿cómo se llama? Ya sabes, monogram. Con los nombres, el nombre de la bebé, todo bordado. Súper sureño, así de. Entonces ya, en parte de la tradición este, sientas, abres regalos y la gente mientras está tomando su té, ya sabes, ¿no? Entonces ya. De nueva. Ajá. Entonces ya, estamos abriendo y yo le pedí a Ashley porque es la tradición. Ashley tiene un cuaderno y va anotando quién da qué para que luego yo tenga que escribir a mano los agradecimientos, ¿no? O sea, gracias por. Entonces, voy abriendo cosas. ¿Cómo se dice el pom? El saca, gracias por el sacaleches, le salvó la vida. No, espérame, entonces. Eso es lo que la gente hace allá. Ah, exacto. Entonces, estoy abriendo, entonces voy sacando algo y le digo, Ashley, no sé, toallas, me da lo mismo. Y en eso, Ashley dice, ah, mierda, ah, mierda. Entonces, de repente veo el libreto. Pero con los invitados ahí. Sí, veo el libreto 20 minutos después y decía, no sé qué, señora, no sé quién, mierda. Tienes de Ashley, o sea, eres, no me sirves de nada. Me quitaron el puesto y pude ir a chupar a gusto. Es como, son ustedes como el yin y el yang, ¿no? Sí. Un poco, sí. El blanco y el negro, el balance perfecto. Exactamente. Ay, todas balanceadas. ¿Tú no quieres tener hijos? Tengo mis días en donde digo, wow, qué increíble, y luego veo a Hanna y digo, qué hueva. Y lo digo, lo digo con toda sinceridad, mis respetos a las mamás. Porque se te va tu vida. Pues sí, sí, te conviertes ahí como en un accesorio del chamaco. Y lo peor es que en 18 años ya no quieren ni estar contigo, se van. Exacto, también. Porque es que yo tengo la vida perfecta porque Hanna y yo somos vecinas, ¿no? Entonces, yo me despierto cruda, necesito amor, voy, veo a Matilda y así, jajaja. Eres buena tía. Ay, soy excelente tía. Y luego, en la noche, pues, estoy ya en mi desmadre. Se va a su casa cuando ella quiere. Ajá, y no tengo responsabilidad, pero tengo todo el pro de... Duerme toda la noche, sin problema. Toda la noche, me despierto cuando quiero. No, cuando yo me estoy levantando a veces a las 3, 4 de la mañana, veo mi WhatsApp y digo, Ashley, sigue, despierta, no lo puedo creer. Le mando fotos. Así de, sucks to be you. Me manda fotos con sus labios morados. Ey, mándale a la chamaca, güey, así a la madrugada para que se la quiten. Te encargo un patito ahorita de eso. Sabes que nunca me la ha encargado. Y no te tiene que confiar. ¡En exclusiva! No me quenes. Y nunca le confiaron ni a su hija. Pero yo estoy bien con eso, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Yo siento que ustedes, o sea, cantan cabrón. Ya los hemos escuchado 20 años, estamos hasta la madre escuchando. Pero sabemos que son entonadas y que sí les saben. ¿Por qué hacer un dueto con una Skuigla nalgasmada que acaba de empezar en la industria discográfica? Mira, te voy a decir algo. La conocimos porque somos de Sony. Lo primero que a mí amé es que es súper linda. O sea, la verdad, tiene un corazón enorme. Tiene una actitud súper relajada. Y su voz. Llegas todo el corazón y las piernotas. Bueno, tiene un cuerpazo. Pero lo que a mí me encantó fue como que la sensualidad en su voz. Y aunque no lo creas, canta muy cabrón. ¿Sí? ¿Ya lo has escuchado? Es muy penosa. Hemos cantado con ella en vivo dos veces y canta muy cabrón. Y es su tono como que lo sensual, como que le rompe a la nasal de Hash. Como nosotros venimos con... Y ella... Entonces suena cool. Es como un buen complemento. Y sabes que a veces es bueno invitar a gente a complementar y que hace algo completamente diferente a lo que tú haces. Siento que eso le suma a la canción. Y sí, ya es punto de comparación porque así ya se ven más cabronas ustedes. ¡Cállate! ¡Es la exclusiva, Javi! ¡Rebana! Que odian a Kanye West por sobre todas las cosas. No, 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 no. Y que cantaron por compromiso gracias a la disquera. No es cierto. Vamos a ver si tienen todavía fans. Miren. A ver. No se van a arder si yo soy más famoso que ustedes, güey. Porque siempre me pasa. ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Me vendes un celular? Tenemos una apuesta. ¿Con quién quieres la foto? Solo puedes con una persona, ¿ok? ¿Con escorpión o con Hash? No, es que no sé. ¿Los dos? Me caes muy bien. Es que nos hizo una apuesta que él es más famoso que nosotras. ¿Sí o no? ¿Cómo así? Contéstale, dile. Ella es brutalmente honesta. Dice que puede escuchar cualquier verdad y no se arde. ¿Quién es más famoso, Hash o el escorpión dorado? Hola. 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 Este. ¡Dilo! No sé cómo es a él, pero ella... Ah, sí, sí. A ver, ¿cómo se llama? ¡Ah, le caigo mejor! ¡Ah! A ver, dime una canción de Hash. No, no me la sé. ¡Ah! Yo me la sé en como 77. Espérate, pero tu novia seguro sí. No me la sé. No me la sé. No, no me la sé. No, no me la sé. No, no me la sé. Mira, cuando... ¿Te gustan los vatos o las batas o las morras? Las chavas. Las chavas, ok. ¿Cuál le podemos recomendar para que se la cante? ¿A una chava? Ajá. No, pues no, ni una. ¿Por qué no? ¡Ah, 100 años! Te amo, te odio, te odio, te amo, te amo, te odio. ¡Decíbanse! Por eso nos traen hecho un desmadre las fichas viejas. Se llaman hormonas. Hay personas que les cuesta trabajo llegar a la fama. Ustedes como que tienen los madrazos muy certeros, güey. ¿No? ¿No sienten? No. La verdad, esta canción no le fue tan bien porque estaba como que ahí, era como un género nuevo. Luego salió Estés en donde estés. Ajá. Y fue tema de novela y en ese entonces era como que tener tema de novela era wow. Ajá. Y cuando estés en donde estés le fue bien, esta le fue bien. Le levantó. Ajá. O sea, esta no levantó al principio. Y al principio tenían muchas dudas porque éramos el primer grupo que hacía country en español. Claro. Y cuando nosotros firmamos con la disquera era justo porque era lo que, bueno, Ashton, crecimos cantando la música country y cuando regresamos de los festivales en Estados Unidos y regresamos a México, traducíamos nuestras canciones a español y eran country. Ajá. Entonces nos dijeron, oigan, nunca han considerado sacar un disco. Dijimos, pues, tienes que conocer a alguien en el medio para sacar un disco, ¿no? Claro. Pues, ¿por qué no lo intentan? Entonces grabamos las canciones y justo Sony nos firmó porque querían hacer esta apuesta a algo diferente, a un género diferente que todavía no se escuchaba en México. Y Odia Marte cuando salió, el miedo era que la gente, por ser tan diferente, igual no iba a jalar. Claro. Pero, pues, dijimos, vamos a ser quienes somos, no vamos a hacer algo que la gente le va a gustar, pero, pues, no es lo que nos gusta. ¿Cuál fue el peor oso así que diga, no mames, esto es la peor chingadera que les hizo a alguien en una cita? Uy, tenemos tantas. Me invita un amigo, bueno, no es amigo, era alguien que me gustaba mucho desde la primaria o secundaria. Luego empezamos a trabajar, ¿no? Entonces ya perdimos contacto, pero... Volvió a tener contacto. Volvimos a tener contacto. ¿Qué tipo de contacto? O sea, Facebook. ¿Con protección o sin hablar? No, Facebook, así de hola. Literal así, ¿no? Entonces me dice, oye, cuando vengas a México, avísame yo, feliz. Obviamente el día siguiente estaba en México. Claro. Para no verte desesperada. Exacto. Te esperaste todo un día. Todo un día. Entonces, me dice... Así de necesitada, necesitada. Entonces, me dice, oye, te invito a mi casa a cenar. Y yo, ok, perfecto, ¿no? Entonces ya llevo a la casa y están sus papás con otras personas y había un piano en el centro y me estaba invitando para que les cantara en la cena. Ya sabiendo que tú eras cantando, ya eras famosa. Claro. No mames. Entonces, Hannah me habla, ok, porque yo la dejé y yo iba a ir de fiesta. Y me habla y me dice, Ashley, ven por mí. Regrésate. Pero lo peor... Ven, tenemos un concierto. Entonces, lo peor es que Hannah dijo, Ashley, Ashley me acaba de marcar que tenemos que ir a hacer algo. Entonces, voy por ella y la encuentro en la entrada atrás de unos arbustos. No. Es que, porque Ashley me dijo, voy a tardar como 40 minutos en venir. No, no 40, pero estaba lejos. Eso. Y dijiste, no tengo tantas canciones. No, y dije, no voy a, o sea, no voy a dar, no voy a acatar ninguna canciones, es una grosería eso. Entonces, yo dije, me tengo que ir, pero para no quedarme ahí, dije, y ahí ya están por mí. Entonces, ya me bajo y ahí estoy esperando. Entonces, veo que ellos están bajando, entonces me escondo porque no quería que me vieran. Pero, ¿qué le dijiste en ese momento? A ver, cántala, cántala. No, dije, es que me tengo que ir, o sea, es una peladez que te hagan eso. Sí, pero, ¿qué le dijiste en ese momento? ¿Te encabonaste o inventaste un pretexto? No, no, Hannah es demasiado política y Hannah es demasiado buena, ya te vas a dar cuenta, Hannah es como pan dulce. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Perdón, pero me tengo que ir. Pero antes de eso le dijiste al piano, chinga tu madre, cabrón, ya me voy. Exactamente. Eso es lo que yo hubiera dicho. Ah, sí me hubiera dicho eso. Y tú la recogiste y ya te la llevaste. ¿No pasaste a meterle la padre? No, es que sabes que Hannah es demasiado linda. Lo mínimo que tú tuvieras que haber hecho era, oigan, les canto otra yo nada más para que no se queden con las ganas de escucharme. ¡Qué pésimo servicio! ¿Nos vamos a meter? ¡No! Aquí me dice que es por aquí. ¿Qué hago? Vas a atropellar a gente. ¿Qué hago? ¿Les da miedo? No, sí. No, pasemos, pero con cuidado. No, con cuidado no. ¡Ah! Vamos, en quien nos llevemos ni pedo. Vamos a ir saludando a la gente. Ok. Ustedes decían que no podemos pasar. A ver, pásame a tu mamá de la que te fuiste de pinta. Pásame, ¿con quién habla? Cevitas, ¿tu ex? ¿Tu ex? No, no me partes. A ver, ¿alguna recomendación para Cevitas? Hola, Cevitas. Oye, ¿eres ex? ¿Cómo te llamas? ¿Eres ex de Jimena? ¿Por qué cortaste con ella hoy? ¿Te pintó el cuerno? Sí. No, cuelga. Adiós. ¿Eh? ¡Hijo de su chiche! ¡No, a ver, Jimena, no! ¡No vuelvas con él! ¡No! ¡Escuches, Sebas! Ya he estado ahí, te lo van a volver a hacer. Sebas, perdón, pero no vales la pena. Vales madre, dicen. Atentamente, Hash. Jimena, no lo perdones. No hagas eso. Confía en mí, ya me pasó. Amor a medias no es amor. ¡No! Es un perdedor. Es un perdedor. Oigan, amigas, no dejen que le marque a Sebas. No le contestes. Para eso sirve el identificador de Mayapagá. Jimena, ve a besarte a su mejor amigo. Siempre funciona. Siempre funciona. Toma la foto, piche. No tiene celular, ve. Atrapada. Estos parecen caricaturas, güey. ¿Vos hay en ruido? A huevo que puede salir. Pongan su Instagram. Están solteros, ¿qué buscan? A NNL o no. Huevo, yo invito. Ok, algo que me da mucho, me da como cosita. Normalmente cuando te piden foto a ti, ¿eh? Cuando te piden foto, el que, ya sabes, el vivo. ¡Tómame la foto! Y el amigo lo toma y luego te vas. El buen pedo no le toca la foto. O sale borrosa o movida. ¡Puede, pendejo, ¿por qué no me la tomaste? ¿Alguna vez agarraron a chingadasos? Una vez. Ajá. Haciendo entrevistas, de hecho. Ajá, señoritas. Pero eso fue hace como... 18 años. Ajá. ¿Cómo fue? No me acuerdo bien, pero me acuerdo que nada más los lentes de Hanna, porque cuando usaba lentes, así fueron volando. Pero háblame. ¡Ay, no! Espérame. Nos peleamos también a golpes en un coche y chocaron. ¿Te acuerdas? ¡Ay, claro, Edgar, tú estabas! ¿Sí, verdad? ¡Ay, sí! Este está buenísimo. A ver, ¿pero qué fue? Yo me acuerdo perfecto. Sí, pero vamos, primero la de Sony. Ajá. No, pero esa era la más reciente. Bueno, pero te contamos las cosas. Sí, sí. La primera estábamos en Sony haciendo entrevistas de teléfono y no me acuerdo qué estaba pasando. Ashley estaba... Que Janna no me dejó hablar. Algo así, pero el chiste es de que Ashley me dijo algo, ya ni me acuerdo qué pasó, pero Ashley como que me empuja, yo le empujo y de ahí nos empezamos a agarrar, Ashley agarró y de los trancazos mis lentes salieron volando y nuestro manager... ¿Pero qué? ¿Puño cerrado o empujones? No, no, empujones. ¿Cómo de empujones? Pero me acuerdo que nuestro manager entró, vio y se salió. Vio, se dio la media vuelta y no sabía qué hacer. Y luego la mejor fue... La última que... ¿Hace qué? ¿Siete, ocho años? Por ahí. Estábamos en una camioneta rumbo a un concierto en el hipódromo. No, para ti, tú te la mamaste. Janna me estaba haciendo ahí. Y yo estaba de malas y me hacía... ¿Más malas? Yo estaba queriendo... La estaba molestando, estaba yo también. Pero ya cuando yo estoy de malas es... Neta, déjame en paz que se me pase. Ajá. Pero Janna quería hacerme reír, pero no hay nada peor que estés de malas y que te estén haciendo... Entonces... Pero no, literal así, o sea... Pero eso es lo mejor. Estábamos en la camioneta con toda nuestra banda, o sea, éramos como 12, ¿no? Era como una de esas camionetas que tienen como tres y tres y tres, ya sabes, como que de varias hileras. Y Ashley me dice... Ashley está adelante y me dice, me lo vuelves a hacer una vez más, voy a brincar y va a haber un problema severo. Entonces yo, pues, obviamente, dije, no me va a hacer nada. Ella es perro que ladra no me va. Agarré, agarré su paleta, lo tiré, Ashley, mi paleta, y va y le agarro la blusa y se le sale la chichi. Ah, pero Ashley brinca de tres a cientos y no hay video, pero todo el mundo vio la chichi de Hanna. Cuando gritan la chichi de Hanna, el chofer voltea para ver y choca el coche de delante. Y lo mejor es que yo me enojo con todos. ¿Qué le anda viendo a la chichi de Hanna? Pero, o sea, nuestras peleas son como tontas, pero... Pero intensas. O sea, tampoco somos como que así, nunca, nunca discutimos. No, sí, o sea, pero tenemos como que buena comunicación. Sabes que hemos aprendido a pelear o a discutir, porque sabes qué botones sí picar, cuáles no y cómo hacerlo. Porque obviamente siempre van a haber diferencias porque somos muy diferentes, pero si aprendemos uno a entender y respetar la otra, dos, respetar el trabajo y tres, confrontar las cosas de una manera constructiva. Y siempre hablar del sentimiento, porque cuando hablas del sentimiento no puedes juzgar. Claro, y además ya saben hasta dónde, pues son hermanas. Ya saben, o sea... Yo sé qué tanto puedo hasta que no me rompa la... Ya saben. Claro, sí. Hasta jugando luchita se cuidan, ¿no? Exactamente. Muchachas, hemos llegado al fin de nuestro recorrido. Pero quiero saber sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Hash Oficial. Hash Oficial. ¿Y ya no tienen una individual ustedes? No. Mira, di que podemos con una. Hay veces que le marco a Jalen y Juan, ¿ya pusiste algo? No, tú, no. Ah, ok. Ahora imagínate si cada una tuviera que ser la suya, no. No, pues no, no funciona. Oigan, nos le pedimos con el grito de guerra, ¿se lo saben? ¡Peluche del estuche! ¡Oigan, afhang! Panbella. ¡Man! ¡Panbella! 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 ¡Panbella!